Música Cielo, hay que se sepa que soy cancha pero Cielo, hay que se sepa que soy cancha pero Así decía un bailador que en su momento de ilusión Ponía a todos en tensión, se hacía dueño del salón Y repetía siempre así, que no se meta nadie aquí Déjenme solo el Cielo, hay que se sepa que soy cancha pero Cielo, hay que se sepa que soy cancha pero Yo nunca he visto un bailador que baile tanto por favor Si te lo encuentras es mejor que lo dejen solo en el salón Porque él repite siempre así, que no se meta nadie aquí Déjenme solo Cielo, hay que se sepa que soy cancha pero Cielo, hay que se sepa que soy cancha pero Y donde quiera que se está, el baile se volvió a gozar Con su pareja y sin parar, baila que baila sin cesar Y repitiendo siempre así, que no se meta nadie aquí Déjenme solo el Cielo, hay que se sepa que soy cancha pero Que se sepa, ay, que se sepa 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 Que se se sepa, ay, que se sepa Que se se sepa, ay, que se se sepa Que se se sepa, ay, que se se sepa Que se se sepa, ay, que se se sepa Que se 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 Gracias por ver el video.